Música Bienvenidos una semana más a América Directo amigos, el programa que nos cuenta la actualidad de lo que está pasando al otro lado del Atlántico y también aquí de la Madre España y hoy tenemos un programa especial porque hemos traído a nuestros corresponsales directamente aquí al plató de América Directo y tenemos con nosotros a Don Hugo Hacha, buenas noches Don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues muy feliz de finalmente tener el privilegio de estar aquí contigo personalmente Don Hugo, aparte de que felicitarle porque viene usted directamente de Vilna que ha contraído matrimonio, ¿quién ha sido la afortunada? Bueno, la afortunada es Renata y tengo la felicidad de que hemos sido bendecidos en iglesia y nos ha acompañado May World como una de nuestras invitadas de honor Pues espero que sea usted muy feliz y que sea para toda la vida Y amigos, también está con nosotros pues también uno de nuestros invitados, invitadas en este caso que es un clásico de este programa que es Miguel Petit, buenas noches Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, es un placer siempre acompañarlos ¿Cuántas veces? En el TNC Directo, en el Sky, pero no aquí No aquí, es la primera vez ¿Para que en el mundo rojo sí has estado? En el mundo rojo sí Y amigos, vamos a comenzar y vamos a comenzar porque ha sido bochornoso, ha sido lamentable que Delsi Rodríguez, una persona que está vetada en Europa, que no puede pasar el espacio aéreo europeo ni podría estar aquí, pues ha aterrizado y el presidente, el actual representante de todos los europeos El presidente de turno, el señor Sánchez, como siempre haciendo el ridículo y dando una imagen muy clara Que su amo está en Venezuela Que su amo es la narcodictadura venezolana Porque si no nos entiende, amigos, que coja, rompa el protocolo Y le dé dos besos a la narco, bueno, a la vicenarco de Venezuela Mírala Amigos, si ven las imágenes es que hasta la vicenarco directamente se queda sorprendida de que Sánchez vaya a darle dos besos Y bueno, y la cara de Von der Leyen es un auténtico poema Y como siempre, este hombre haciendo el ridículo y dejando a España a los pies de los caballos Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido compañero, al señor Guillermo Rocafort Buenas noches, don Guillermo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, estimado amigo, un placer estar contigo y con tus oyentes Bueno, todos sabemos lo que pasó con Delsi y sus maletas aquí en España Que rompió, digamos, su prohibición de pasar el espacio Schenger Sánchez se humilló, dejó que pasaran un montón de maletas No se sabe bien qué llevaban esas maletas Algunas fuentes hablaban de que podría llevar unas sustancias determinadas O oro, etcétera, etcétera Pero nadie puede afirmarlo con claridad Pero luego ya, después de ese escándalo donde no dimitió nadie Ver esto, es claro y más claro el agua Es que España está de rodillas, gracias a Sánchez A los pies de una narcodictadura como la Venezuela Y hay que recordar que el jefe de Sánchez, que es Zapatero Es el embajador de esta narcodictadura Ciertamente, la verdad es que fue un escándalo Y todo ha sido muy desafortunado Todo lo que, digamos, trasladó a la opinión pública De esas 40 maletas Y la implicación directa, además, entonces Del exministro Ábalos, que se trasladó en persona En fin, la verdad es que es una señal De lo que también es Europa Europa, hay que tenerlo claro Y lo tenemos que aceptar los europeos También es un narcocontinente O sea, realmente el nivel de drogadicción Que hay en nuestro país llega ya al nivel de la saturación Entonces, bueno, al final Estas situaciones anómalas Se acaban normalizando en el régimen del 78 Ya lo dijo Suárez Hay que elevar a la categoría Hay que elevar a la categoría de legal Lo que es normal a nivel de calle Pues yo creo que vamos en esa fase de normalización Zelensky ahora ha legalizado también la marihuana en su país En Holanda está legalizada Es una realidad Entonces, bueno, pues Tenemos también que hacer autocrítica en Europa Como hemos dejado que nos penetra esa lacra Y tengamos que ser testigos De ese beso, vamos Ceremonioso, vamos a decir En un contexto donde además yo creo que Digamos, de la cumbre europea La CELAC Que es la Digamos, la comunidad de estados latinoamericanos Y caribeños En los cuales muy probablemente Se haya puesto sobre la mesa esto Como negociación para que se realice en Europa O sea, en definitiva La Unión Europea es que transige y negocia con todo Y Europa lo tenemos que aceptar Es un narco continente también Lógicamente Europa Ha permitido que entre esta señora Mucha gente Incluso decía que si venía el señor Maduro Había que detenerlo Esta señora también está perseguida Por colaborar con el narcotráfico ¿Por qué no se la ha detenido? Ciertamente Eso demuestra el poco rigor jurídico Que tiene la Unión Europea Que aplica excepciones contra sus normas Que entendemos que son mandatos Imagínese que no se aplica Una orden de extradición Una orden europea de detección y entrega Una orden europea de investigación Porque se anteponen No sé qué Exigencias de seguridad comunitaria Entonces también Esto lo que ha sucedido apunta A que la Unión Europea es un proyecto fallido Que tiene portas traseras Que tiene excepciones Que tiene privilegiados Que tiene una hipocresía Que no cabe ya en Bruselas Y que al final Pues se ha traducido En esa imagen verdaderamente Yo creo que la Unión Europea En vez de haber facilitado Precisamente esa entrada De una persona Que objetivamente Y desde un punto de vista Estrictamente jurídico y policial Tiene prohibida la entrada En España Tendría que haber puesto Su máximo esfuerzo La Unión Europea En trasladar la opinión pública Española y europea Que contenía las 40 maletas De Delcy Rodríguez Que le pasó a balos Por lo que es la frontera En el aeropuerto Ese es el gran fallo De la Unión Europea Pero vamos Ya la Unión Europea Estamos viendo Que está alcanzando ya niveles Casi de aquellos estados A los que luego Efectivamente Y con razón criticamos Por falta de derechos De libertades Por falta de transparencia Pues nosotros estamos entrando En la Unión Europea En esa deriva De descomposición de normas Y de principios Que hicieron grande Europa en su momento Y que ahora Lo creamos o no Nos estamos igualando Pues al tercer mundo Y ahí hay que hacer Una importante autocrítica Yo creo que se ha perdido Una gran ocasión En esa cumbre Unión Europea Para haber preguntado Desde el lado español Por lo menos ¿Qué contienen Esas 40 maletas? Porque más allá De la ideología O el posicionamiento Que tengamos cada uno De nosotros Necesitamos clarificar Ese aspecto Que es absolutamente Un escándalo ¿Qué contenía? ¿Contenía droga? ¿Contenía oro? ¿Contenía diamantes? ¿A quién se ha estado Entregando esos objetos? Es decir Una democracia No puede funcionar bien Si hay espacios De impunidad Y espacios ocultos A la transparencia De vida Y desgraciadamente Esa es la deriva De España Y de la Unión Europea Actualmente Don Guillermo Rocafort Muchísimas gracias Por haber estado En América Directo Un fuerte abrazo Un placer Gracias Adiós Un fuerte abrazo Don Hugo Hacha ¿Qué opina usted De lo que hemos visto De esa reunión De la actitud sumisa Del presidente Del gobierno de España Y sobre todo De la actitud De la Unión Europea Que tendría que haber Dado un golpe encima A la mesa Y una persona Que está perseguida Por un narcotráfico Y que ha representado Una narcodictadura Pues no puede asistir A este tipo de eventos Tendría que ser Detenida inmediatamente ¿Qué es lo que pasa? Bueno Lo primero que yo Tendría que manifestar Es que todos Tenemos que estar preocupados Tenemos que estar preocupados Porque Aquí hay una bipolaridad Un sisma institucional Y ese sisma institucional Refleja una debilidad Que Europa no debe proyectar Porque por un lado Tenemos esta actitud Una actitud Que acompaña Al señor Sánchez Al señor Borrell Que mancha A la señora Von der Leiden Y por el otro lado La dignísima actitud Que tiene el Parlamento Europeo Que siguiendo el ejemplo Del Consejo de Europa En Estrasburgo Reproduce La resolución 2506 Con la 28023 Que establece Ciertos parámetros En relación A derechos humanos Libertades civiles Y políticas Defensa de principios Y que recibió Simultáneamente A esta vergüenza Porque no le puedes Poner otro título A Rosa María Payá A Eric Cartelli Nuestro coordinador En la Fundación Para los Derechos Humanos En Cuba Y que estableció A partir de Roberta Metzola Que estableció A través de Editha Charanzoa Que estableció A través de José Ramón Bausa Una defensa De esa Europa Que debió ser La que golpee la mesa Nos tiene que preocupar Porque como decía Tu invitado Está mostrando Un decaimiento Una degradación Institucional Que lo único que hace Es alentar A los autoritarismos A las autocracias Y aquellas organizaciones Criminales Que operan A nivel global Pues vamos a continuar Porque en esta reunión Hubo Pues unas Proposiciones Como la siguiente La siguiente noticia Que la Unión Europea Atención Lula Petro y Fernández Y Germán Maduro Elecciones con garantías La Unión Europea Vuelve a interesarse Por el caso venezolano Y conjuntamente Con los presidentes De Argentina Brasil y Colombia Intentan Reimpulsar Las paralizadas Negociaciones De México Entre el chavismo Y la oposición Para lograr elecciones Con mínimas garantías Democráticas En el 2024 Pues es curioso O sea Un tipo que ha ganado Las elecciones Como ha ganado Que es Lula Que las ha ganado De formas fraudulentas Un tipo Que es el señor Fernández Que bueno El democrático Tiene lo justo Y luego Lógicamente El señor Petro Que ha ganado Las elecciones Comprando votos Que digan Que Venezuela Tiene que haber Unas elecciones Con garantías ¿Qué garantías Puede haber En Venezuela Cuando hay un Narcodictador Genocida Y luego Estos países Que lo que quieren Es blanquear La dictadura De Maduro Pues son países Que están Más cerca De una dictadura Que de una Verdad de la democracia Yo creo Que seguimos En el tema De la Bicefalidad Que tienen Estas organizaciones Tenemos El foro De Sao Pablo Avanzando En el proceso De blanqueamiento De la imagen Del régimen De Maduro Que dicho sea De paso La comunidad Europea Había señalado Como usufractor Del poder En el año 2018 Cuando el mismo Sistema electoral Que está en estos momentos Vigente en Venezuela Escogió a Maduro Que no es verdad Que hubo elecciones Y la comunidad Internacional Para la época Lo reconoció Es ridículo Pensar Que sin haber Ningún tipo De cambio Sin haber Ningún compromiso Por parte Del régimen Y también Sin haber un cambio En el padrón electoral En el sistema Biométrico En todo lo que está Relacionado Al consejo Nacional electoral Y más importante Aún El software Que determina Quien es el que va A ostentar El poder en Venezuela Pueda pedirse Desde la comunidad Internacional Desde Estados Unidos O la comunidad Europea Que haya elecciones Libres y transparentes Es simple y llanamente Una hipocresía Nosotros no creemos Porque conocemos Y hemos estudiado A fondo El sistema electoral Venezolano Pero también La actitud Y participación De la observación Internacional Que es un elemento Clave Para determinar En los países Del tercer mundo Si una elección Es validada O no Nosotros tenemos En Venezuela Más de 20 años De fracaso Electoral Y de un sistema Que no permite Que haya elecciones Y lamentablemente Para muchas De las personas Que están esperando Que en Venezuela Haya un cambio Político En función De unas elecciones Libres y transparentes Están extremadamente Equivocados Solamente La voluntad Política De un sistema O tal vez De la comunidad Internacional Que no está En estos momentos Acorde a las necesidades Y requerimientos Pueda determinar Un cambio Estados Unidos Está apoyando A Maduro A través de Dos sistemas Importantes La aplicación De todo tipo De licencias De la OFAP Para que Maduro Siga a flote Y también Permitiéndole Que se mueva A nivel internacional Y la comunidad Europea también Esto de Delcy Rodríguez No es más Sino una muestra De lo que Señala Sin duda alguna La hipocresía De la comunidad Internacional Con los socios Como Lula da Silva Gustavo Petro Y otros Que parecen Más bien Los cancilleres Del régimen Dictatorial De Venezuela Vamos a continuar Y vamos a continuar Con esta noticia Que dice Entrega inmediata Del pollo Carvajal A Estados Unidos Y directamente Ordenada Por la justicia Española A Interpol El pollo Por fin Va a ser entregado A Estados Unidos Maybor Esto es casi Un sueño ¿No? Es un sueño Se estaba esperando En estos momentos Debe haber algún movimiento En el aeropuerto De White Plain Que es el que corresponde En materia de jurisdicción A la corte Del distrito sur De Nueva York Hemos entendido De acuerdo A la consulta De la fuente Que va a ser presentado De inmediato Ante el juez Que le corresponde Que va a ser Un juez auxiliar Y también Hemos tenido oportunidad De hablar Con varias personas Cercanas al caso Que nos señalan Que al Pollo Carvajal Le espera Una justicia fría Unos fiscales Que han perdido La confianza En lo que dice El Pollo Carvajal Pero a la vez Un interés Por parte de la justicia De no alargar Este proceso Así es que El Pollo Carvajal Va a enfrentarse También hay propuestas Por parte De algunas personas Ligadas a la defensa Que podría conllevar A que no haya Un juicio Sino más bien Un sistema De colaboración Que beneficiaría Al acusado De delitos graves De narcotráfico Y terrorismo Y que si llegara Un juicio Y fuera condenado Podría ser Sentenciado A cadena perpetua Cosa que Ha sido El argumento central De la defensa Tanto en el Tribunal De Derechos Humanos De Estranburgo Como también En varios documentos Que han sido presentados A la corte Del Distrito Sur De Nueva York Para que se retiren Los cargos Vamos a continuar Y vamos a continuar Con la noticia Que dice que el fiscal Matilde Migos Apunta a una inminente Imputación de Trump Por el asalto Al Capitolio A este señor Que se le ponen Las cosas cada día Más complicadas Al señor Trump Porque ya son varias Las imputaciones Don Hugo Hacha ¿Qué situación jurídica Estaría ahora mismo El expresidente De los Estados Unidos? Bueno A ver Desde el punto de vista De imposibilitar Su candidatura No hay Por lo menos Hasta este momento Nada que le impida Correr En función A ese proceso El problema fundamental Es que mientras esto sucede Hubo ya Un agente especial Del FBI Que confirmó El testimonio De otro agente federal Relacionado a la investigación Que el servicio Tributario De los Estados Unidos Había realizado Acerca del hijo Del presidente De los Estados Unidos ¿Por qué mencionar esto? Esto no es una cuestión De intercambio De teorías conspirativas Esto es una cuestión De paridad Frente a la ley El electorado norteamericano Y yo me considero En los Estados Unidos Una persona independiente No puede Y creo que cada vez Hay un mayor factor De agotamiento Entender por qué Se le da Un tratamiento A un candidato A su entorno Y otro totalmente Distinto al otro No pueden haber Distinciones Frente a la ley Y el señor Trump Independientemente De quien pueda Simpatizar Con él Que pueda rechazar Su estilo Su retórica Su forma de hacer Merece El mismo respeto Que se le está dando Al presidente Joe Biden Porque en el fondo También Y dentro del sistema Norteamericano Es un expresidente De los Estados Unidos No se lo está tratando En ese ámbito No hay una impresión De equilibrio De imparcialidad Y esta nueva imputación Parece Y vuelvo a hacerme cargo De lo que digo Como elector independiente En los Estados Unidos Darte la impresión De que hay Una intención Completa y absoluta De inviabilizar Su candidatura Y no de buscar Cuestiones relativas A la justicia Vamos a continuar Y precisamente Vamos a continuar Con el señor Trump Que dice Donald Trump Pide al Congreso Que se inicie El impeachment Contra Biden Por recibir Dinero Chino Nada más y nada menos Mabor ¿Qué indicios hay De que Biden Ha recibido Dinero chino Y de que China Está interfiriendo En la política De los Estados Unidos De alguna forma Que esté condicionando El comportamiento De Biden Y determinados hechos Mira El Comité Judicial Del Congreso Que hizo una investigación Bastante profunda Sobre el tema Con más de mil Evidencias Demuestran que hubo Presuntamente Una interferencia No solamente A través del recibimiento De fondos Provenientes De un empresario Chino También De Burisma Del caso de Ucrania Que lo hemos conversado En otras oportunidades Y de otros Personajes Que son Miembros O cercanos O son frente De gobiernos Hostiles A los Estados Unidos Esto Es De acuerdo Al Comité Del Congreso Una evidencia Clave Que el Departamento De Justicia Debería estar Estudiando Y generando cargos Pero eso No ocurre Fíjate que ayer Hubo La introducción De una demanda Muy interesante De una ONG Que busca Transparencia En el tema De Hunter Biden Y ellos han planteado Algo Se llama American Legal Affairs Han señalado Por qué El Departamento De Justicia Si ha ubicado A republicanos Que presuntamente Han violado La ley FARA Que es una ley Que obliga A los representantes De gobiernos Extranjeros Que trabajan Por los intereses De esos gobiernos Extranjeros En Estados Unidos A registrarse Como lobistas En el caso De Hunter Biden No lo hizo Y en estos momentos En la corte Hay una demanda Que fue aceptada Para que se verifique También a través Del Departamento De Justicia Pero particularmente Del fiscal general De los Estados Unidos Mary Garland Por qué Hay tanta benevolencia Con Joe Biden Hijo Y con la familia De Joe Biden Dicho sea de paso Esa investigación Que se hizo En el Congreso Señala Que hubo La participación De al menos 12 miembros De la familia Del presidente De los Estados Unidos Con un sinnúmero De empresas Que fueron creadas Para recibir fondos Sin prestar Ningún tipo de servicio Y luego cerradas Los que nos dedicamos A la investigación Del crimen Organizado Transnacional Conocemos muy bien Cómo se maneja Todo el sistema De lavado de dinero Y pareciera Que de acuerdo A lo presentado Tanto por el Comité del Congreso Como la demanda Que está Sobre la mesa Señala Que hay irregularidades Importantes Pero Como decimos Hay una mayoría Y hay un nivel De complicidad En ciertas Cabezas Que están En el Departamento De Justicia O en otros Sistemas Como el sistema De cortes Tanto en el estado De la Florida Como en el estado De Nueva York Así como en Washington Que no permite Que se avancen Ni las investigaciones Y por supuesto Que el Departamento De Justicia Acuse A cualquiera Que esté relacionado Con el presidente De los Estados Unidos Bueno Una confirmación De lo que te señalaba Lo que está Describiendo Maidworth Es una descripción Desde el punto De vista forense No es una especulación No es una cuestión De fuentes Reservadas Ha sido objeto De testimonios Abiertos En el Congreso De los Estados Unidos En comités Específicos Y con capacidad De lo que Se denomina En la economía Jurídica De países Como España Acciones De policía Judicial Por lo tanto La pregunta Vuelve a ser relevante ¿Por qué A un candidato Que además Es un expresidente De los Estados Unidos Con todas las prerrogativas Que eso implica Se le persigue Con algo Que ya abordé En la hazaña ¿Y por qué A una persona Que está en funciones Y que tiene Toda una serie De elementos Presentados Por congresistas De los Estados Unidos Siguiendo De un protocolo Técnico No se le da Al menos Un tratamiento Acorde a la norma Vuelve a colocar Ese gran signo De interrogación Hablábamos De la dicotomía Que plantea Europa Lamentablemente Podemos decir Lo mismo Hoy día De los Estados Unidos Y eso genera Desconfianza Del público Que probablemente Se refleje En los procesos Electorales Y esos procesos Electorales Lógicamente Estamos viendo Una cosa y de arriba Al señor Trump Pero Esa cosa y de arriba Como bien has dicho No pasa con el señor Biden Cuando hay Unos indicios Tremendos Que está tapando La prensa Que está tapando Los juzgados Digamos El estado profundo Pero ¿La opinión pública En Estados Unidos Es consciente De todo esto O hay parte Que sí Y otra que no Quiere verlo? Yo te puedo decir Que cuando uno Hace una división Objetiva De la sociedad Norteamericana La gran masa Que determina Los resultados Electorales Es el electorado Independiente Y conforme Van saliendo A la luz Evidencias Incontrastables Ese electorado Independiente Te va demostrando Sus apoyos A través Inclusive De conductas De consumo Nadie puede negar Que los resultados Por ejemplo De los parques De la gran corporación Que es hoy día Disney Han revelado Pérdidas contundentes Frente a lo que Debería haber sido Una temporada Al alza Se han dado Algunas excusas Un poco deshilachadas Con respecto a Por qué se habría dado Esto Pero tienen mucho Que ver Con la participación Este es un ejemplo Solamente de esta compañía En cuestiones de política En relación A temas como El de la Disparidad En el tratamiento De la justicia Quien te habla Leyó Con Extremo Detenimiento El informe Del señor Müller Cuando se acusó Al expresidente Trump De colusión Con Rusia Y se habló De un dosier El famoso Dosier Steel Si aplicáramos El mismo rigor Y protocolo Que se le aplicó Al señor Trump Siendo presidente En funciones Hoy Al presidente Biden Probablemente Nadie tendría Esta susceptibilidad Pero si yo veo A un agente especial Denunciando Favorecimiento Encubrimiento Y conductas Rayanas En ya no Lo ilegal Sino en lo Abiertamente Relacionado Como dijo Maybord A conductas Más afines Al crimen Organizado Y veo A un agente Del FBI Confirmar Esos testimonios En una actuación Juramentada Frente a una comisión Del Congreso Pues como elector Me tengo que preocupar Vamos a continuar Amigos Y vamos a continuar Con esta noticia Que dice que Soros Activa donaciones A favor de Biden Rumbo a las presidenciales Dice El multimillonario Y promotor De planes globalistas George Soros No es que estima En gastos Cuando se trata De ambiciones electorales Antes de las presidenciales De los Estados Unidos Del año 2020 Era de conocido público Sus elevadas donaciones A favor del demócrata Joseph Biden Y posteriormente Con su grupo Open Society Financió Campañas De candidatos A fiscales Representantes Y senadores De ese mismo partido Lo cierto Lo cierto Es que con una fortuna Estimada En 8,6 mil Millones de dólares Según Forbes El magnate Ha logrado Influir Hasta en América Latina En favor De la izquierda Y de la agenda Globalista Que tanto defiende Por ejemplo La vicepresidente De Colombia Francia Márquez Le agradeció Por desembolsar fondos Para ella Poder viajar A países de África Acompañada De una comitiva De más de 50 personas Pero volviendo A los Estados Unidos La billetera De Soros Nuevamente sale A reducir Para las elecciones Presidenciales Del próximo año Información divulgada Por Fox News Destaca Que tanto El empresario Como su hijo Y sucesor Ares Soros Entregaron El pasado 30 de junio Cheques Por valor Atención De 6.600 dólares Cada una a una Para una campaña De Biden Es la cantidad Máxima Permitida por ley Al comité De reelección De Biden Durante el segundo Trimestre Del 2023 Bueno Aquí lo tenemos Amigos El señor Soros Como ya influenció La campaña De Biden De forma exclusiva Como ha influenciado En otros lados Por ejemplo En Ucrania Como cambió el gobierno Con esas revoluciones Que hubo Como también Intervino Las revoluciones Que hubo En el Magreb Como interviene Aquí en España Porque por ejemplo El señor Sánchez Fue el primero Que recibió Fue al señor Soros Y en Hispana En América Bueno Las elecciones Se repiten Todas igual ¿Se acuerdan? En Estados Unidos Primero Una violencia extrema Con el Black Lives Matter Y luego Después de esa violencia extrema Vienen Pues esas elecciones Donde el señor Biden Pues dio un auténtico Pucherazo Con todas las palabras Que aunque los medios De comunicación Digan que no fue así Pero vamos Quien no quiera ver Pues que no lo vea Pero es evidente Y hubo datos Y de hecho se ha demostrado Por ejemplo En condados Como Maricopa Que hubo ya pucherazos Y se ha reconocido Pasó en Perú Pasó en Colombia Pasó en Chile Con una violencia Extraordinaria Ha pasado en Brasil Es que Soros Amigos Utiliza siempre El mismo método El Agiproc La financiación La demagogia Y la desinformación Mabel Utiliza mecanismos Y estrategias De la ingeniería social Para subvertir el orden Porque en el caso De los Estados Unidos Que es el que estamos analizando Mientras paga la campaña No solamente Del presidente Joe Biden Lo hizo con Hillary Clinton Ha financiado Muchísimos políticos Demócratas En ese mismo sentido Financia La campaña En contra Del expresidente Donald Trump En contra De cualquier republicano Que atente Contra la agenda Que él quiere Poner en vigencia No solamente En Estados Unidos Sino en muchos Otros países Aquí en este caso Vale la pena destacar Que el señor George Soros Ha inyectado Tanto dinero A la toma De decisiones Políticas No solamente A nivel federal Sino a nivel Estatal y municipal Que podríamos Llegar a una Conclusión Sin ningún tipo De especulaciones Que George Soros Toma decisiones De carácter Ejecutivo Porque además De toda la inversión Que se hace Desde el punto De vista financiero Se han denunciado Que tanto El hijo De George Soros Como miembros De las organizaciones Que los representan Han entrado En múltiples oportunidades En la Casa Blanca Han estado Empujando Acciones Y políticas Que tienen que ver Con Prácticamente Modelos De gobierno Y eso Hasta el momento Queda impune No existe Ningún fiscal Porque una buena Parte de ellos Está pagado En su campaña En sus estudios Y en sus posgrados Por Soros Y tampoco Hay ningún tipo De agentes Federales Que traten Que traten De ponerle Un cierto Grado De freno A este individuo Y sus acólitos Que están Impulsando Un modelo Que es contrario Al gobierno De los Estados Unidos Y a los principios Y valores Que inspiran A los Estados Unidos Así es que Es extremadamente Preocupante Porque hay un alto Grado de impunidad Y de imposición De criterios Por encima De la ley La norma Y la cultura Si hay algo Que yo puedo agregar Es que Hay gente Que desde el punto De vista De la justificación Ideológica Dice que Bueno Al final del día Más allá de las proporciones Se trataría De una cuestión De un principio Que él defiende Ideológicamente No Y yo voy a dar Un ejemplo concreto El señor Soros Promueve Todas estas reformas Promueve Todas estas modificaciones Pero no lo mueve Un fin altruista No es una cuestión Conceptual Es una cuestión Altamente pragmática De la que el primer Beneficiario es él El mejor ejemplo Yo siendo estudiante De lo que en Estados Unidos Se denomina Graduación Posgrado En nuestra América Latina En el Brasil Fui testigo directo De como las empresas De Soros Comprando títulos De deuda pública Del Brasil Provocaron Casi la debacle Del denominado Plan Real En el gobierno De Fernando Enrique Cardoso Y a través De un rompimiento ¿Cómo lo hizo exactamente? Son métodos similares A los que usaba El barón de Rothschild Aquí en Europa Se compran Se tiene una teneduría De deuda Se establece un Sistema de cobro Se obliga A los gobiernos A entrar en defaults Y luego se negocia Desde una posición De ventaja El resultado De ese momento Fue una ruptura De los protocolos Bancarios Vigentes Vigentes después De Bretton Woods Que indican Que un ejecutivo De alto nivel De banca Debe tener Un periodo De cuarentena Antes de pasar A una entidad De similar jerarquía El hombre Que estaba a cargo De las operaciones Del señor Soros Para América Latina En aquel momento Era un señor Brasilero De nombre Arminio Fraga Y este señor Pasa directamente De esa división Sin pasar Por la cuarentena Sin ningún tipo De provisión Protocolar Siendo respetada A la dirección Centralizada Del Banco Central Do Brasil Vale decir No es una cuestión De cambio Simplemente Por una visión Ideológica Y filosófica Es la búsqueda De la implementación De un modelo Que te genera Lamentablemente La prueba más grande Está hoy día En lugares como La Cuba de los Castros La Rusia de Putin Economías De oligarquías De control De minorías Donde se habla De una cuestión De respeto De derechos Y de socialización Pero sucede Lo que sucede En Venezuela El saqueo Del patrimonio público La arbitrariedad Como regla La corrupción Como método Y al final del día Una fragilización De libertades civiles Políticas Derechos humanos Que solo te puede llevar Al autoritarismo Pues amigos Están escuchando A nuestros invitados Y lógicamente Es increíble Lo que hace Este señor Soros Que tanto quieren Determinados políticos Sobre todo De la izquierda Hispanoamericana Pero nos vamos a ir A publicidad Hace unos instantes Pero no se vayan Amigos No se vayan Porque vamos a hablar De Adlo De Petro Y de muchas cosas más Todo eso Después de publicidad Quieres proteger tu sistema inmunitario De la gripe COVID y otras enfermedades Inmunat Z Inmunat Z Es un complemento Elaborado Con zinc y base De vitaminas C1, B6 y D3 Que permiten Aumentar las defensas Y mejorar las respuestas Del sistema inmunitario Además Posee antioxidantes Que reducen el envejecimiento Y mejoran El estado de ánimo Con Inmunat Z Las defensas Al poder Acércate a tu tienda Más cercana O visita la web Naturhouse.es Alexandra de V Te descubre la moda Que te hace sentir orgulloso De tener sangre española Estilo Moda y arte Con orgullo De patria Visita la web Alexandra de V Punto com Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhouse Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhouse.es Continuamos aquí En América En directo Y vamos a seguir Hablando De lo que está pasando En Hispanoamérica Y atención Lo que hace Adlo Atención El nuevo ataque De Adlo De López Obrador A las empresas privadas Dice Adlo amenaza Con quitar hospitales A ACCIONA SACIR Y ORTIZ En México Dice Nuevo frente De Andrés Manuel López Obrador Contra las empresas privadas El presidente Del gobierno de México Ha puesto ahora El foco En el sector hospitalario Y ha anunciado Que su administración Pretende adquirir 12 hospitales Que están operados En régimen de concesión A través de asociaciones Público privadas La medida implica A compañías Tanto mexicanas Como internacionales Entre las que figuran Las españolas ACCIONA SACIR Y Grupo ORTIZ En una reciente conferencia López Obrador Ha asegurado Que ahora estamos viendo Como revisamos contratos O de plano adquirimos Compramos 12 hospitales Que hicieron empresas Y le rentan al gobierno El servicio O el gobierno Les paga por el servicio Pero son los hospitales Hechos por empresas Y se les paga Anualmente por el servicio Y consideramos Que esos contratos Pues son perjudiciales Para la hacienda pública Es decir Se afecta A la economía Del pueblo Pero este hombre Amigo ¿De dónde ¿De dónde han sacado A este hombre? Por favor O sea México que tiene Un sistema sanitario Precario No Lo siguiente En vez de decir Vamos a quitarle La gestión A estas 12 empresas De estos hospitales Construya usted Otros 12 hospitales Y dé servicio A la gente Que no tiene Sanidad pública Que la gente En México Se muere Porque no la atienden Los médicos Pero este hombre En vez de mejorar La situación De los mexicanos Que es lo que tiene Que hacer Para eso le pagan Se dedica A empeorarlas Con su sectarismo Marxista Amigos Que destruye La entidad privada Para no se sabe quién Pero a lo mejor Para ser los asumiguetes Si hay 12 hospitales Que están gestionando Estas empresas Construya usted Otros 12 hospitales más Y déle servicio A la gente de México Que se muere Directamente Porque no es Atendida Porque no la atienden Porque o van Con la billetera En la boca O no la atienden Señor Aló ¿Qué opinas de esto? Mira Eso es un paso más En la revolución 4T De México Hay mucha gente Que ha subestimado Andrés Manuel López Obrador Y al modelo Que le está representando Pero en el fondo No es sino una réplica Del modelo Del socialismo Del siglo XXI Lo hemos visto En muchos ámbitos Y pareciera que Andrés Manuel López Obrador Está como en dos trajes Por un lado Está obligado Por los acuerdos comerciales Con Estados Unidos Y Canadá A manejarse En el ámbito Del respeto De algunas empresas Pero en paralelo Actúa como si fuera Un dictador Como Maduro En algunos de los estados Están directamente relacionados Con el estado Es decir Son empresas privadas Que tienen De algún tipo De negociación directa Con el estado Y esas son las que Medianamente operan Es decir Si el estado Asume Prácticamente La potestad De todas estas empresas El colapso Va a ser mayor Del que ya es En México Hay inflación En México Hay hambre Y el crimen Organizado Domina Muchas de las tomas De decisiones Que se dan Desde los gobiernos Federales O locales O estadales Así que esto Es un grano más Para la agudización De la crisis Y el conflicto En un país Que prácticamente Arremete día a día Contra el ciudadano Común y corriente Y mata a las voces Disidentes Como por ejemplo La prensa Independiente Yo tengo que añadir Un factor Muy preocupante El tema de la salud Es uno de los pilares Estratégicos Que siempre Se mencionaron Desde La Habana Para incidir Y cambiar Las realidades Sociopolíticas De la América Y el problema Fundamental Es que el principal Consejero Del señor Andrés Manuel López Obrador Es un señor Que se llama Joaquín Molina Leza No tienes que creerme A mí Hay que ver En la estructura Del Insabi Quien figura allí Como asesor general Quien es Joaquín Molina Leza Joaquín Molina Leza Es un señor Que fue quien Estructuró El tema De las misiones Médicas cubanas Y fue el broker De la implementación Del programa Más Médicos En el Brasil Un caso tan serio Que ha llevado La Organización Panamericana De la Salud A estar hoy día Demandada En un tribunal Federal De los Estados Unidos Por complicidad En trata Y tráfico De personas Cuando López Obrador Violando el tratado De libre comercio Entre Canadá México Y los Estados Unidos Acepta el ingreso De médicos cubanos Lo incrementa Hoy día Hay más de 1200 De estos No todos ellos Galenos Pero de todas estas personas Sujetos a tráfico Y se da una situación Como esta Uno tiene que preguntarse Si se va a apropiar Quien será el staff Estamos asistiendo A una implementación En una mayor escala De lo que fue el sueño De Joaquín Molina Junto con la Organización Panamericana De la Salud Para el Brasil Algo que no está descartado Porque Lula Ya ha anunciado La reimplementación Del programa Más Médicos Camuflándolo Con las necesidades De los estudiantes De medicina Brasileros Que estudiaron Fuera del país Este interrogante Es gravísimo Porque Te dejo Con una reflexión Más allá De el tráfico Y la trata De personas Más allá De el cambio Y el adoctrinamiento Que se da En las poblaciones Que terminan siendo Extorsionadas A través del sistema De salud En la fundación Hemos documentado De que parte De las dinámicas Y consecuencias De estos Es la falsificación De estadística médica Y eso tiene Un impacto dramático En la salud Y en la salubridad Pública Y un efecto Devastador Que no tengo Que explicarte Ahora que salimos De una pandemia Cuánto te puede Afectar En lo social En lo económico Y en lo político Pues vamos a seguir Con López Obrador Porque mire lo que dice La siguiente noticia Dice El ledazo doble Anno también va a elegir A la candidata opositora Dice Si la exaltación Como rival De Chonchi Galvez No es voluntaria Sino producto De una irritación Mal contenida El presidente Podría estar creando Un obstáculo Considerable En la sucesión Vaya Que ha corrido Ha corrido saliva Y tinta Aunque esto Ya sea solo Una metáfora Sobre la peculiar Ocesión del presidente Andrés López Obrador En contra de la Candidata opositora Galvez No hay día En el que mandatario No se refiere a ella En sus conferencias Meibor ¿Quién es Esta Xochitl Galvez Y por qué Aló La ha cogido Entre ceja y ceja Porque pareciera Que estos modelos Autoritarios Del siglo XXI Van en contra Del candidato opositor Que mayor opción Tiene Para poder llegar A la presidencia En el caso De México Andrés Manuel López Obrador No puede postularse Nuevamente Para una campaña Presidencial Porque los laxos De gobierno Están bien marcados Y él está comprometido A cumplir Este reglamento Porque es socio De los Estados Unidos Y de Canadá Pero En paralelo Hay muchas Trampas Las que se hacen En este caso El tribunal Ha aceptado Y ellos han Trabajado Porque supuestamente Tanto esta candidata Como los representantes Del llamado Comité O organización De la oposición Están violando Las leyes Y esto nos hace Recordar Jesús A Venezuela A Colombia Hoy en día Con el pacto histórico Y a muchos otros países Que han sufrido De este fenómeno Y de la hipocresía De las instituciones Y de la comunidad Internacional Que no son capaces De reflejar De manera directa Que cuando Un presidente En ejercicio Trata de opacar Acabar Y usando cualquier Tipo de trampas A su oponente Que está ganando Las elecciones Que está En mayoría En la preferencia De los electores No estamos hablando Ni de democracia Ni de respeto Al estado de derecho Sino de un vulgar Autoritarismo Que pretende Mantenerse En el poder O oponer A su sucesor Que es lo peor Y aquí estamos En un problema Que ya Raya En el caso mexicano Con las mismas Relaciones que tiene Con los países De la comunidad europea Y de Estados Unidos Y de Canadá Pues vamos a continuar Y vamos a continuar Con lo que está pasando En Perú Los ánimos Se caldean en Perú Con la tercera toma De Lima Los obispos Llaman a la calma Este 19 de julio Diferentes sectores sociales Y gremiales De todo el Perú Llegarán a la capital En la denominada Protesta La toma de Lima En rechazo del gobierno De Dina Bulguarte Para pedir elecciones generales Jaime Machaca Gobernador del Araqui En el departamento Del Puno Sureste del país Afirmó Que vamos a pedir La renuncia Y nosotros El pueblo de Puno Vamos a tomar El congreso Hasta que se retiren Pues amigos Ahí lo tenemos Este señor La verdad que es muy democrático Van a tomar el congreso Por las fuerzas Cuando está gobernando Pues una señora Que según la constitución Vigente en Perú Y la ley vigente Es la que está Legitimidada Te llamamos al otro lado De Sky A nuestro querido alcalde Al señor Aliaga ¿Cómo está usted alcalde? Muy bien Muchas gracias Jesús Un honor estar nuevamente En tu programa Muchas gracias Señora Aliaga ¿Qué está pasando En Perú En esta tercera toma? Otro intento De la oposición Cercana Al señor Castillo Para Subvertir La legalidad vigente Del pueblo Hermano De Perú Más que oposición Es algo totalmente Una treta De la izquierda De la izquierda radical De la izquierda light Que se están uniendo A crear Estas cosas negativas No porque esto no trae Nada positivo Cada vez que hacen Estas tomas Marchas Destruyen Queman Hasta mucha gente Pierde la vida Esto no termina Nada positivo Para el país Y bueno Hay que ver también Que todos estos grupos Son sometidos Por ONGs Extranjeras De izquierda Muchos grupos Donde se llama Se rumorea mucho Que hasta dinero De George Soros Y de otros Entra ahí Para movilizar Todas las movilizaciones Ahora Cuando la prensa Llega y le pregunta A estas personas Que están en estas Llamadas Tomas Señor ¿Por qué está usted acá? Ah no sé Me pagaron 10 soles 20 soles Para que venga No sé Pero estoy apoyando ¿No? Y si le preguntas A los que encabezan Unos dicen Que quieren que salga Al Lina del Varte Como bien lo has dicho Otros quieren que Pedro Castillo Salga de la cárcel Y sea nuevamente Presidente Que eso es anticonstitucional O otros quieren Que cierren el Congreso Otros quieren Una nueva Constitución Ahí hay varias Agendas mixtas Pero no hay Un solo objetivo Como tú lo habías dicho Al comienzo de la entrevista La Constitución Es bien clara Hay un artículo De sucesión Como en muchas Constituciones Cuando el presidente Renuncia Sale Becado Lo que sea Sale Deja de ejercer El vicepresidente Y asume En este caso Dina del Varte Asumió la presidencia Y se tiene que respetar Y terminar Los cinco años De mandato presidenciales Estas izquierdas Al ver que Dina del Varte Que es el partido Que ganó De Pedro Castillo Perú Libre No coopera con ellos Y se alía Con facciones De la derecha Ellos están intentando Cerrar el Congreso Y tomar a la fuerza El poder Y llamar a nuevas elecciones Que también es anticonstitucional Lo que se debería hacer Es que la Constitución Sea válida Como siempre Y la tengan No se puede estar Cambiando la Constitución A cada rato El Perú Las ha cambiado Doce veces Y eso Nunca Si no más Pasa en cualquier República O nación democrática Doce Constituciones Entonces Por ejemplo En otros países Como Estados Unidos Acá no se cambia La Constitución Se hacen amiendas Ok Si este artículo Ya está un poco obsoleto Por la tecnología Por los datos Etcétera Se puede hacer Una amienda Cambiar el artículo Pero no toda la Constitución Eso es algo Muy radical Y muy extremo Ahora Esta protesta Lo que va a hacer Es va a causar Muchos desastres Muchos problemas Inclusive La Municipalidad de Lima No ha autorizado Esta marcha Esta marcha No tiene autorización legal Ni nada Es más El centro de Lima Se ha declarado Centro histórico Y ya no se pueden Hacer protestas ahí Porque se tiene que Preservar El sitio histórico A la extrema izquierda Le importa un comino Quieren llegar a la fuerza Y tomar el Congreso Y esto es lamentable Y anticonstitucional Legalmente ilegal Estamos viendo Lógicamente Como hemos visto En otros países Como por la fuerza Quieren que la señora Pablo Garte Dimita Y puede pasar Muy parecido Como pasó en Bolivia Que después del golpe De estado de Bolivia La oposición Toma el poder Y convocar Unas elecciones En una situación Digamos Tan Tan precaria Y con una democracia Tan precaria Y tan rápido Supuso que Pues El marxismo De nuevo Recuperara el poder Aquí La señora Pablo Garte Que decir Que es la vicepresidente Del señor Castillo Que no es que sea De centro Ni de derecha Si no es más bien De izquierdas Pero ella está Adquirido La potestad De defender La legalidad De gente Ella es consciente Que no va a dejar El poder Por muchos Ataques que sufra Hasta que Acabe su legislatura Como muy bien has dicho Que dentro De tres años Porque son cinco años ¿No? Aproximadamente Claro Yo no he dicho Tampoco que ella es Wow Una persona que trae Muchas soluciones O es lo mejor Que debe tener el Perú No Lo que estoy diciendo También es que La constitución Tiene que hacerse valer Por eso es que Tenemos una constitución ¿No? Y bueno Ella está queriendo Hacer lo correcto En este momento ¿No? Yo creo que Si Yo creo que Que esperaste Las próximas elecciones Presidenciales Que eso es de acuerdo A un término Constitucional Lo que está tratando De hacer gente Como la gente Ahora de Perú Libre Y la señorita Verónica Mendoza Que es de la izquierda Que lo llamaríamos En Estados Unidos Los demócratas Liberales Están tratando De cerrar el Congreso Y llamar a nuevas elecciones Cambiar la constitución Una serie de cosas Con esta marcha Que son Ilegales Y anticonstitucionales Pues Señor Don José Aliaga Alcalde De Town Street En Michigan Por cierto ¿Qué tiempo hace por allí? Muy bien Está haciendo mucho Mucho calor por acá Y estamos a las 2 y 14 pm Aquí en directo contigo Estamos todavía En pleno día Y hace mucho calor Aquí en Michigan Pues nada Cuídese mucho Y que no pase usted Mucho calor Muchas gracias Felices Un fuerte saludo Maybor De nuevo Otra pieza clave Perú Que no caiga Digamos En el eje Porque Perú Digamos Se ha convertido Ahora en el principal Baluarte Contra Por ejemplo Contra Arlo Contra Petro Contra Boric Y contra Lo que es Lula da Silva Digamos Es el Baluarte De la resistencia De la democracia En Sudamérica Así es Y hay mucho dinero Invertido Para cambiar el escenario Porque si bien Hubo una metamorfosis En el caso De la señora Baluarte No porque Ella quisiera O tal vez Porque ella Estaba en disposición Desde el punto de vista Ideológico De avanzar Sino porque Se dio cuenta Que en este momento Ella no podía seguir La política De Pedro Castillo Y que todas las fuerzas Democráticas Se levantaron Para resistir Un modelo Al que Perú No quiere entrar Vale la pena Recordar Que la estructura Institucional de Perú Permite Por ejemplo Enjuiciar A los presidentes O los expresidentes Que tengan algo Que ver Con corrupción Con delitos De toda naturaleza Y es por eso Que no solamente Pedro Castillo Sino casi todos Desde PPK Pasando por Toledo Todos han estado De alguna manera En la prisión Y hay otros Que por no ir a prisión Pues prefirieron Partir a otro plano ¿Qué es lo que va a pasar? No sabemos Hay mucha inversión Te puedo decir Muchos agentes Externos Que están actuando En los mecanismos De subversión Y allí hay Cubanos Venezolanos Y nicaragüenses Entre otros Participando Con el ánimo De romper El esquema De equilibrio Que se ha creado En favor De la democracia Y la institucionalidad Y pasar al conflicto Como estas nuevas Manifestaciones De calle Pero también En el marco Del espionaje Y del lado oculto Que muchos no ven Mencionaste a Bolivia Bolivia es El espejo A donde el Perú Debe mirarse En Bolivia Como Ya se ha revelado Y es indiscutible Por una fricción Interna Entre Evo Morales Y el actual Presidente Del señor Arce Ya no se puede Discutir Ni hablar De golpe de estado Diputados Del propio Movimiento Al socialismo Abiertamente Han admitido Que ante las Protestas sociales Debido a la actitud De Evo Morales De primero No respetar Un referéndum Que le negó La posibilidad De la reelección Perdón el repetirlo Pero es como Hay que decirlo Y que después Con un informe De la organización Estados americanos Se comprobara La existencia De un fraude Monumental Fue el propio Evo Morales Quien emitió Una orden Expresa Y directa Para ocasionar El caos La anarquía Y la violencia De manera A provocar Una guerra civil Y aquí Nos topamos Con una señora La señora Áñez Que termina Yanine Áñez Que termina Siendo la séptima En la línea De sucesión Nadie En la masa Fiebrada Fantasía Puede imaginarse Que una persona Que es la número Siete En una escala Va a terminar Asumiendo Esa situación La señora Boluarte Para decirlo Claramente La señora Gina Boluarte Viene de las filas De la izquierda Dura e ideológica ¿Cuál es la diferencia Desde ese punto de vista? Que ella sí tiene Una raigambre ideológica No es como el señor Evo Morales O el señor Castillo Un actor Que asume Un ropaje ideológico Para camuflar La actividad De las organizaciones Del narcotráfico De la economía De lo ilícito Porque El elemento Que se tiene que mencionar Hoy Es que esa violencia Que se está dando En Puno Tiene que ver Con Evo Morales Tiene que ver Con el que El señor Evo Morales Ha llegado A En el Perú A alentar La secesión Imagínese Lo que sería eso En cualquier otro país En un país Como España Que se vuelva de nuevo A los días De la violencia Que se alentara A que Si el país vasco No puede entrar En un sistema De negociación política Vuelva A los días del terror Y los días de la ETA Eso es lo que está viviendo El Perú Y ese es el espejo En el que la señora Boluarte No quiere verse Reflejada En un futuro cercano ¿Y cuánto tiempo Quiere que pararan Estos asaltos Contra Boluarte? No, yo no creo que paren Yo creo que en este sentido Y hay un profesor norteamericano Al que me une una gran amistad El profesor David Spencer Con quien hemos coautorado Un libro My Board Es parte De ese libro Que se llama La Guerra Infinita Que justamente Que justamente Tiene ese título Porque La abundancia De los recursos Que a través de actores Como el señor Soros O de la ingente Inagotable fuente Que representa La economía De lo ilegal Pueden Ocasionar La inestabilidad social De manera Casi permanente La única manera Que tiene un estado De enfrentarlo Es utilizando Todos los elementos El estamento político El estamento social El estamento estudiantil El estamento De sus propias fuerzas armadas Y policiales Porque de lo contrario Termina siendo absorbido Y en la ruptura De ese elemento Constitucional Países como Chile Que eran Supuestamente muy sólidos Terminaron cayendo Pues amigos Se nos acabó El tiempo Acabado el tiempo My Board Muchísimas gracias Por haber estado aquí En América Directo Y nos vemos Muy pronto Así es Nos vemos muy pronto Y señor Hugo Hacha Igualmente Felicidades Por ese casamiento Y que sea usted Muy feliz Bueno Muchísimas gracias Y esperamos que sea La primera de muchas Y amigos Nos vemos Nos vemos la próxima semana Aquí en América Directo Esteban Un gran abrazo A todos ustedes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!